Me enamoré de ti, papá, papá, me enamoré de ti, papá, papá, en primavera. Me enamoré de ti, papá, papá, me enamoré de ti, papá, papá, me enamoré de ti, papá, papá, en primavera. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Que yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más, que el amor de Carmela me va a malar. ¡San Juan Lindo, mira! Irlanda, mi clavo de guía, radio de Ejercé, la botanquería, mira. Irlanda, mi limón, mi limonero, gente, no me gusta más, y un inglés, dijo yeye, y un francés, dijo lala. Irlanda, mi limón, mi limonero, gente, no me gusta más, y un inglés, dijo yeye, y un francés, dijo lala. ¡Oh, que se va el vapor, que se va, se va! Se va pa' la Habana y no mi gitana y no vuelve más, ¡oh, que se va el vapor! Que se va, se va, se va pa' la Habana y no mi gitana y no vuelve más, ¡ah! ¡Papá! ¡Para, para, papá! ¡Para, para, papá! ¡Para, para, papá!